Era un auténtico depredador sexual. Se presentaba en las casas de sus víctimas. Ya fueran jóvenes o ancianas. Y con su mejor cara se hacía pasar por un técnico que pretendía hacer alguna reparación. En cuanto la mujer se daba la vuelta, un deseo irrefrenable se apoderaba de él y en cuestión de un instante le pasaba el brazo por el cuello para dejarla sin oxígeno. Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, abusaba sexualmente de sus víctimas. Las golpeaba, las estrangulaba y las violaba usando diferentes objetos. Su ego fue creciendo y en sus últimos asesinatos llegó a dejar postales navideñas. En una ocasión, usando una bufanda, formó un lazo en torno a la cara de una joven muerta. Durante casi dos años, las autoridades trataron sin éxito de dar con el asesino. No lograban cazar a un criminal que estaba aterrorizando a la población, provocando que nadie saliera a la calle, que los negocios puerta a puerta cayeran en picado y que las mujeres se atrincheraran en sus casas con algún arma blanca cerca. Fue el afán de protagonismo lo que llevó al estrangulador de Boston a confesar sus delitos sin ningún pudor. Sus desajustes mentales le hicieron esquivar la pena de muerte, pero no evitó la cárcel. En la mañana del 25 de noviembre de 1973, alguien que nunca fue identificado la apuñaló seis veces en el corazón. Nadie echará de menos a Albert de Salvo. La historia del estrangulador os voy a contar. El escurricizo estrangulador, ahí va. Nadie puede saber cómo acabará. Por todas partes la gente parece dudar. ¿Está el estrangulador en la cárcel o está en libertad? José Manuel Frías. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. El protagonista de... este expediente de la crónica negra, Albert de Salvo, vivía sus crímenes casi como un hobby, como un juego. El mismo llegó a reconocer y decía... no era tan siniestro ni espantoso como parece. Me divertí muchísimo. Matar a una persona es una experiencia extraña. En esta ocasión podemos observar más que nunca a un hombre que siendo niño vivió aterrado por su padre porque su infancia fue extraordinariamente dramática, ¿verdad? Efectivamente. El padre no solamente fue motivo de terror para el pequeño de Salvo, sino que, como iremos viendo, además fue una mala influencia. Pero vamos a conocer si te parece la historia poco a poco. Albert nació el 3 de septiembre de 1931 en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, y en casa eran seis hijos, fruto del matrimonio entre Charlotte, una ama de casa, y Frank, un albañil y fontanero al que parece que no le importaba nada a su familia y que pasaba la mayor parte del día bebiendo. Y esa fue la causa de que siempre vivieran en la miseria, teniendo que acudir de manera frecuente a comedores sociales. Pero lo peor no era eso. Frank maltrataba a su mujer y a sus hijos y de hecho uno de los traumas que siempre acompañaron a Albert de Salvo fue el haber visto solamente con siete años como su padre le rompió los dientes a su madre y después le partió los dedos de una mano uno a uno doblándolos con fuerza hacia atrás. Bueno, pero el ensañamiento por lo que he leído no solamente era con su mujer, ¿no? Digo, del padre de nuestro protagonista. Sí, efectivamente, y no te falta razón porque Frank, el padre de Albert de Salvo, fue incluso capaz de venderlo como esclavo junto a dos de sus hermanas a un granjero del estado de Maine. A cambio de unos cuantos dólares aquellos niños trabajarían durante meses en la granja e incluso fueron víctimas de maltratos físicos e incluso de abusos sexuales. Pero cuando hablaba de que el padre era una mala influencia, me refería a que, además de todo lo que hemos contado, Frank enseñó a su hijo a robar. Le decía que era algo completamente normal. Ya con cinco o seis años, Albert de Salvo acompañaba a su padre a tiendas en las que aprendía cómo robar sin ser descubierto. Y parece que aprendió de tal manera que pasó de pequeños hurtos a grandes robos o incluso allanamientos de morada. Y así fue como acabó pasando un tiempo en un reformatorio para menores de edad. Aquellas espantosas experiencias, entre otras la de ser testigo de cómo su padre violaba a su madre, y a sus hermanas. Llevaron a Albert de Salvo a huir de casa con frecuencia. Pasaba los días y las noches en los muelles de la ciudad, rodeado de mendigos y de rateros. Finalmente, Frank, el padre, abandonó a su mujer en 1937 y jamás regresó. Años más tarde, Charlotte, la madre, se casó con otro hombre. Por aquella época, José Manuel, hablo del año 1948, de Salvo se alistó en el ejército. Sí, efectivamente, fue el 16 de septiembre, lo destinaron a Alemania, donde estuvo cinco años, y su expediente fue bastante bueno, siempre destacó por ser muy servicial con sus superiores. Además, allí en el ejército descubrió una cualidad que desconocía hasta aquel momento, el boxeo. Y parece que era tan bueno boxeando que se convirtió en campeón de Europa de peso medio del ejército. Y fue durante su periplo como soldado en Frankfurt cuando conoció a la que sería después su esposa, una atractiva joven llamada Irgar. Ella le pidió que dejara el ejército y ambos se trasladaron a Estados Unidos en 1954, concretamente a Boston. Para entonces, ya había dejado en Alemania una primera víctima, en este caso, de sus abusos. Él había abusado sexualmente de una niña, pero finalmente por motivos que desconocemos no fue denunciado. ¿Y en esa nueva vida de hombre casado imitó el comportamiento violento de su padre? No, no, al contrario. En casa siempre fue un buen marido que respetaba a su esposa y con su hija Judy que nació en 1955 además con una deformación de cadera se portó como un padre cariñoso, un padre bastante atento. Lo único que detestaba Irgar, la esposa, eran los constantes deseos sexuales de Albert y era frecuente que ella lo rechazara. Cuando ya nació su segundo hijo, Michael, Albert comenzó a tener problemas para encontrar trabajo y ese fue el motivo de que volviera a robar para mantener a su familia. De hecho, fue arrestado en dos ocasiones en el año 1958. A finales del año 1959, Albert de Salvo vio en televisión un conocido fotógrafo que hacía pruebas a chicas que querían ser modelo. Albert, viendo que así era fácil acercarse a mujeres jóvenes, decidió probar suerte. Se convirtió en el supuesto representante de una agencia de modelos. Bien arreglado, recorría los entornos universitarios de Boston, estableciendo contacto con jóvenes estudiantes. Imagino cuáles eran sus intenciones, pero en todo caso es obligado a preguntarte cuáles eran las intenciones. En este caso no era tanto el atacarlas o el matarlas, sino simplemente el aprovechar su buen aspecto, como tú has comentado, su don de palabras para seducir a esas jóvenes y con la excusa de la agencia de modelos poder fotografiarlas y tomarles las medidas. Pero fue descubierto y fue detenido y encarcelado durante 11 meses por estafa y por conducta lujuriosa. Luego quedó en libertad en 1962. ¿Cuánto asesinó por primera vez? Ocurrió el 14 de junio de aquel año 1962 en el número 77 de la calle Gainsborough en la zona de Rack Bay en el mismo Boston. Era las 7 de la tarde cuando Juris Schleser fue hasta allí para visitar a su madre, una anciana llamada Ana, pero tras llamar a la puerta del apartamento 3F nadie contestó. Aún así, pensando que quizás su madre estaba escuchando música o estaba durmiendo decidió esperar un poco pero a las 8 menos cuarto comenzó a preocuparse por si su madre estaba enferma o por si le había ocurrido algo así que terminó echando la puerta abajo a patadas. Lo primero que notó es que la casa estaba desordenada que había muchos cajones abiertos y la madre, Ana, estaba en la cocina estaba muerta tirada en el suelo completamente desnuda y con las piernas extrañamente separadas y en el cuello tenía un cinturón de una bata que había sido atado. Esta chica Yuris aterrada llamó inmediatamente a la policía. Enseguida llegaron el agente especial James Mell y el sargento Don Discoll ambos de la sección de homicidios. ¿Qué pudieron sacar en claro estos agentes? Pues aunque Yuris les dijo que su madre sufría depresión desde hacía un tiempo y que tal vez se había suicidado la policía viendo las evidencias no lo tuvo en cuenta. Como antes decía el desorden los cajones abiertos hacía pensar en un atraco. La autopsia además reveló poco después que la anciana había sido estrangulada y que había recibido golpes en la cabeza. Además aunque no existían pruebas de que hubiera sido violada sí es cierto que había sido agredida sexualmente. Pero parece que había detalles que no cuadraban con un robo fortuito ¿no? Sí, la película que se hicieron los agentes al principio era la de que el ladrón se había colado en la casa para robar pero que al ver a la anciana pues sintió un irresistible deseo sexual que la empujó a agredirla. Después pues la habría matado para que no lo identificara ante la policía. Pero lo extraño era que la puerta no había sido forzada aunque cabía la posibilidad de que hubiera abierto la propia Ana pero eso era raro que se arriesgara ante un extraño y sobre todo iba vestida solamente con una bata. Además de eso el desorden de la casa seguía un método como si lo hubieran registrado con bastante tiempo y no de manera rápida como hubiera sido lo normal tratándose de un robo y de un extraño. De momento el asunto quedó ahí porque los interrogantes los interrogatorios que se realizaron a los vecinos no aportaron absolutamente nada. Dos semanas después la policía de Boston se enfrentó a un nuevo caso idéntico. El 30 de junio de 1962 apareció el cadáver de una mujer de 68 años Nina Nichols la encontraron en el interior de su casa el modus operandi parecía el mismo que en el caso de Anna Schleser la mujer tenía la bata subida hasta la cintura las piernas abiertas señales de agresión sexual y había sido estrangulada con una media de nylon. En este caso la casa también había sido registrada y los detalles eran igualmente sospechosos. Sí, eran sospechosos porque también parecía que se había realizado un registro meticuloso un registro con mucho tiempo y en todas las cosas quedaron a la vista objetos de mucho valor como era por ejemplo una cámara de fotos de 300 dólares. Al igual que en la casa de Anna la anterior víctima también la puerta había sido forzada el asesino había entrado por decisión de la víctima aunque la señora pues no se le conocía compañía masculina alguna desde la muerte de su marido hacía muchos años. El 2 de julio de 1962 preocupado tras la aparición de dos mujeres muertas en tan poco tiempo el comisario de policía Edmund McNamara convocó una reunión urgente con los jefes del departamento de homicidios. Lo sorprendente es que estando en plena reunión fueron informados de la aparición de un nuevo cadáver. Generalmente en un homicidio de esta clase en el que no hay robo se trata de una enemistad venganza personal dos casos de venganza personal contra dos inofensivas ancianas en la misma vecindad y en una semana vamos capitán tengo la impresión de que un loco anda suelto. Los locos no registran los apartamentos pero nada fue robado ¿verdad? Ah, deja que se invente su historia tal vez el loco estuvo buscando algo imaginario ¿por ejemplo? ¿qué sé yo? una locomotora que él cree que le robaron cuando tenía tres años es que no ves la televisión Teletipo de la policía de Lynn han encontrado una enfermera jubilada estrangulada nos enfrentamos con un maníaco perdido era el cadáver de Helen Blake de 65 años una enfermera retirada esta mujer vivía en el número 73 de la calle Newshall al norte de Boston estaba también medio desnuda y estrangulada con unas medias y su apartamento había sido registrado con aparente tranquilidad igualmente había sufrido agresión sexual pero sin llegar a ser violada lo interesante era la fecha de su muerte los forenses determinaron que Helen había muerto el 30 de junio el mismo día en el que mataron a Nina Nichols la preocupación en la policía fue tremenda ahora estaban seguros de que no eran asesinatos aislados sino que un solo asesino con desajustes sexuales evidentes estaba matando a mujeres de avanzada edad los agentes se movilizaron inmediatamente para intentar dar caza al asesino mientras la policía aconsejó públicamente que ninguna mujer abriera la puerta a extraños y que a ser posible no salieran de casa se asignó un número de teléfono exclusivo para cualquiera que quisiera dar pistas o hacer alguna denuncia sobre el caso y ese número se difundió en todo el país por radio por prensa y televisión no dejen entrar en sus casas a ningún desconocido bajo ningún pretexto ha sido establecido el número de teléfono RI21818 para casos de emergencia esta línea funciona las 24 horas del día no vacilen ni teman ustedes lo más mínimo en informar sobre cualquier persona por insignificantes que consideren su sospecha respecto a ella gracias José Manuel ¿el operativo de la Poli tuvo efecto? no por desgracia no porque los sospechosos que fueron detenidos tuvieron que ser puestos en libertad al poco tiempo por falta de pruebas así que mientras tanto el comisario McNamara pidió a la prensa que no revelara detalles importantes que pudieran poner en guardia al asesino a partir de ahí se puso en marcha un operativo con 50 detectives que fueron preparados específicamente en un seminario sobre crímenes sexuales para que pudieran trabajar en el caso con más conocimientos les van a dar una lista de los delincuentes sexuales conocidos detengan a los tipejos que se suele ignorar mirones viciosos de los retretes exhibicionistas sobones de metro especialistas en frases sucias ya sé que no es fácil interrogar a los pervertidos y delincuentes sexuales conocidos pero localícenlos y hablen con ellos procuren sonsacarles hábilmente no nos interesan delitos de menor cuantía sino sospechas de homicidio con que adelante con ello si no vamos con ese hombre temo que los hechos se repitan ¿cuánto tiempo pasó hasta que se produjo el siguiente crimen? pasaron cuatro semanas el 21 de agosto encontraron muerta en el número 7 de la calle Groff Aida Irga una señora de 75 años el estudio forense determinó que había muerto por estrangulamiento dos días antes y en este caso encontraron una variante bastante macabra las piernas de la mujer estaban abiertas y estaban encajadas en el respaldo de una silla casi como si estuviera imitando una visita al ginecólogo el cuerpo además estaba en una posición que hacía que lo primero que se viera si alguien entraba era precisamente ese cadáver aquello era sin duda una especie de desafío por parte del asesino el diario Boston Herald para calmar a la población y mitigar el miedo de las mujeres a convertirse en víctimas del estrangulador de Boston escribió lo siguiente en un editorial titulado la histeria no soluciona nada decía si podemos decir con justicia que la policía está buscando una aguja en un pajar podemos afirmar con la misma validez que las posibilidades de que una persona determinada se convierta en una víctima del asesino son casi nulas ¿cuál fue el siguiente paso del asesino de Albert de Salvo? en realidad como ya había ocurrido anteriormente el siguiente asesinato lo cometió el mismo día de la muerte de Ida Irga pero el cuerpo de Jane Sullivan una enfermera de 67 años no fue descubierto hasta el 26 de agosto concretamente en el número 435 de Columbia Road como era de esperar había sido estrangulada supongo que la policía estaría entre desconcertada y desesperada claro lo estaba porque veía que todos los intentos por atrapar al asesino pues quedaban en nada aún así duplicaron el número de agentes y el número de patrullas callejeras y por su parte el doctor Richard Ford jefe del departamento de medicina legal de la universidad de Harvard intentó reconstruir junto a varios especialistas un perfil del asesino el 5 de diciembre de 1962 fue encontrado el cuerpo de Sophie Clark también desnudo también estrangulado también con su casa registrada pero Sophie no era una mujer mayor ni una mujer solitaria era una joven de 20 años que vivía acompañada además esta vez la joven si había sido violada llegué a Back Bay por detrás del Symphony Hall sabía que entraría en algún lado para hacer lo que tenía que hacer hacía frío llevaba pantalones verdes con camisa y chaqueta pero el viento los atravesaba así que me metí en el primer edificio que vi llamé a la puerta y la chica que abrió era Sophie Clark una chica negra preciosa llevaba puesta una combinación blanca con tacones negros y medias negras sabía que tenía miedo pero yo seguía hablando escucha ¿sabes qué es Sophie? le dije con esa figura podría ser una modelo todas se sienten halagadas cuando les dices que son mejores se lo creyó a finales de aquel mes el 31 de diciembre de 1962 ocurrió lo mismo con Patricia Bisset una secretaria de 23 años igualmente violada y los crímenes continuaron y los crímenes continuaron continuaron y no sólo con víctimas mortales porque también hubo supervivientes por ejemplo el 8 de febrero de 1963 una chica de 23 años que trabajaba de camarera se llevó una desagradable sorpresa cuando abrió la puerta de su apartamento en Melrose Street y se encontró a un hombre que decía ser un albañil que iba a arreglar la fuga de una tubería la joven que por aquel entonces estaba enferma y se acababa de tomar un tranquilizante accedió ella abrió la puerta y en ese momento el hombre se abalanzó sobre la mujer e intentó ahogarla con una cuerda a pesar del estado de la joven ella se defendió mordiendo a su agresor y fueron los gritos de ambos los que llamaron la atención de unos obreros por lo que el asesino huyó inmediatamente para no ser alcanzado esta joven camarera llegó a dar algún dato algún detalle que sirviera a la policía para dar con el agresor no porque entre la pastilla que se había tomado que era un tranquilizante bastante fuerte y el susto que pasó la verdad es que apenas recordaba nada dio una descripción demasiado simple pero al menos se había salvado recuerdo que no podía moverme yo intentaba moverme pero era inútil ¿qué se lo impedía? no lo sé estaba como paralizada paralizada completamente todo el cuerpo creo que no podía moverme de un lado a otro e intentaba hacerlo peor suerte corrió Beverly Simmons una estudiante que fue estrangulada el 6 de mayo de 1963 en Cambridge en este caso no solo fue violada sino también apuñalada en el cuello las autoridades estaban cada vez más sorprendidas con los cambios en el modus operandi del asesino ya no eran solo mujeres mayores también chicas jóvenes ahora también apuñalaba se llegó a pensar incluso en la posibilidad de que existiera más de un asesino pero el seguimiento a más de 5.000 maníacos sexuales de Massachusetts no sirvió de nada lo que provocó continuas protestas populares ahora ninguna mujer estaba a salvo daba igual la edad de hecho siguieron produciéndose muertes si como por ejemplo la de Evelyn Corbyn de 58 años que apareció apareció estrangulada el 8 de septiembre de 1963 y algo después el 23 de noviembre de ese mismo año también encontraron a otra mujer muerta 23 de noviembre del día siguiente del asesinato del presidente Kennedy era el día de luto nacional en Estados Unidos efectivamente una fecha muy señalada y pronto se produciría por suerte el que sería el último caso la víctima fue una chica de 19 años llamada Mary Sullivan su sufrimiento debió ser peor que el de las anteriores mujeres porque fue violada con el palo de una escoba algo que la destrozó por dentro y por supuesto también fue estrangulada con unas medias pero fíjate el asesino a modo de provocación le había anudado en torno a la cabeza una bufanda de colores haciendo un lazo bajo la barbilla pero hay más entre los dedos de un pie había una tarjeta en la que ponía feliz navidad 19 años la prensa espera que les decimos creo que hay que informar exactamente de como ha sido eso tal vez las horrorice y ya no habrá no quiero que la prensa publique lo de la escoba es un detalle que solo debemos conocer nosotros y el estrangulador este nuevo asesinato generó más revuelo aún en la opinión pública tanto por la edad de la víctima la más joven de todas como por los espantosos detalles del crimen a pie de calle surgieron alias que describían al asesino el estrangulador loco el fantasma estrangulador el asesino del atardecer y por supuesto el estrangulador de Boston los servicios a domicilio y las ventas puerta a puerta disminuyeron de manera drástica nadie abría su casa a nadie la ciudad se estaba paralizando por el temor a que cualquiera pudiera ser la próxima víctima ¿estoy asustada por su parte? un poco sí lo confieso ¿qué hace por las noches? tomo toda clase de precauciones yo ahora a partir de las nueve estoy encerrada en casa yo creo que debemos protegernos todo lo que podamos y cerrar bien nuestras puertas todas yo procuro estar en casa temprano y echo el cerrojo y la cadena de la puerta ¿y qué sucede si alguien llama al tibre? no contesto ¿sabe que en las tiendas de cerrajería se están agotando las existencias? hacemos lo que nos han aconsejado para nuestra seguridad a los asesinatos hay que sumar la psicosis colectiva la situación realmente era complicada una situación muy complicada muchos ciudadanos instalaron alarmas cerraduras nuevas y además dormían con armas cerca de la cama incluso hubo quien dio clases de defensa personal y ya no solo eran las casas las mujeres tenían miedo de salir a la calle y lo hacían normalmente en grupos con un spray de pimienta en el bolso o incluso acompañadas de algún perro una señora por ejemplo esto es terrible llamó a la policía para decir que su vecino actuaba de manera sospechosa pues bien al poco de colgar asustada se tiró por el balcón al final resultó que el vecino no era el asesino esta noche en este expediente nos hemos enfrentado al perfil de un asesino en serie con un evidente trasfondo sexual aunque a veces no violaba a sus víctimas en todos los casos existieron agresiones sexuales en este punto vamos a adentrarnos en el terreno de la psicología para tratar de comprender que ocurre en la mente de un violador y en el de sus víctimas tenemos el privilegio de que nos acompañe a esta hora el doctor Felipe Hurtado psicólogo clínico y sexólogo del servicio valenciano de salud Felipe buenas noches y bienvenido a COPE hola buenas noches buenas noches vamos a empezar si le parece por la figura del agresor en otros programas hemos tratado de entender con la ayuda de psicólogos por qué una persona llega a matar hoy queremos saber por qué un criminal decide abusar sexualmente de sus víctimas esta tendencia tiene alguna relación pues no sé con la infancia del agresor por ejemplo pues en muchos casos sí que es cierto que son personas que cuando esto lo hacen ya de adultos que cuando son detectados o pillados sí que detrás de ellos aparece en muchos casos el que durante la infancia han tenido un maltrato directo o lo han observado es decir a veces no ha sido que han sido maltratados sino simplemente es que a veces han observado ese maltrato o bien hacia su madre o bien hacia otros hermanos o hermanas que habían en su entorno entonces sí que hay un alto porcentaje que sí que ha sufrido abusos o ha sido observador de abusos o de malos tratos doctor más allá de un posible trauma o de un trastorno mental hay agresores cuya única motivación es un deseo desenfrenado por el sexo ¿puede llegar a sentirse un deseo tan alocado que finalmente haya personajes que violen o eso siempre está asociado a un trastorno mental? A ver son personas que a ver los trastornos mentales diríamos que hay un conjunto muy amplio una cosa son las personas que tienen un juicio alterado como por ejemplo la psicosis o personas que que pueden tener oír voces en su cabeza y actúan en base a eso y digamos que tienen una alteración del juicio y de la realidad y otros trastornos mentales que no tienen alteración del juicio y de la realidad que son los trastornos de personalidad es decir son personas que ante diferentes personas pueden ser catalogadas de personas normales pero luego en entornos más privados pueden tener esas alteraciones en su personalidad que es lo que se llama la psicopatía o sea son psicópatas que actúan en base a esas necesidades no cubiertas y que muchas veces son hombres en este caso con baja autoestima y que muchas veces constatan su masculinidad dominando o maltratando por ejemplo a las mujeres y a veces pueden llegar incluso a matarlas incluso disfrutar con el sufrimiento que es cuando hablamos de sadismo es decir hay personas que además son sádicas que disfrutan con el sufrimiento además siempre ha existido la polémica de si un violador puede o no rehabilitarse muchos hablan de la opción de la castración química pero el violador que ha sido castrado jamás tendrá deseo de agredir sexualmente no eso no es así vamos a ver la castración química incluso muchas veces es una propuesta que se les hace a personas que carecen de control y que ellos mismos te piden ese tipo de ayuda pero realmente diríamos que sí que bajaría su impulso sexual a nivel de deseo pero lo que sería la atracción hacia hacerlo eso no cambia lo que pasa es que tiene menos necesidades sexuales porque tiene por la castración química la testosterona que es la hormona sexual se les baja a un nivel muy bajo y entonces sí que tienen menos deseos sexuales pero su interés sigue siendo el mismo entonces es para tener mayor control sobre lo que es su impulso sexual pero realmente el interés por lo que le atrae sigue siendo igual entonces para que sea una castración química formaría parte de un tratamiento es decir la castración química es como una una ayuda al tratamiento psicológico que habría que hacerle para que controle ese impulso dejamos que hace daño a otras personas entiendo vamos a ver si le parece a ponernos en el lugar de la víctima pasar por una experiencia de una violación de una agresión sexual supongo que marca de por vida es decir hay un antes y un después en la vida de una persona después de una agresión o una violación claro es un acto traumático y de hecho yo atiendo por ejemplo no solo yo sino las personas que nos dedicamos al mundo de la sexología muchas de las personas que atendemos de adultas son personas que luego sale aquí pues que han sufrido algún tipo de abuso sexual bien por familiares bien por extraños y que eso digamos lo tienen arrastrando a lo largo de su vida porque realmente les deja unas secuelas porque ocurre en un estado en un momento de su vida que es la infancia o la pubertad muchas veces donde están formando su personalidad y entonces les genera una vulnerabilidad psicológica que le conlleva luego dejamos a tener dificultades muchas veces emocionales e incluso digamos en su autoestima que cuando a veces luego están en una situación íntima les vienen recuerdos traumáticos de lo que vivieron aunque la persona con la que están no es la misma y muchas veces le limita tener una vivencia positiva de la sexualidad pero se quiere decir no sé si estadísticamente pero se sale adelante se puede salir adelante si claro que se puede de hecho de hecho con terapia y con psicoterapia se les ayuda a que superen esos traumas claro si salir se puede lo que pasa que es costoso y no y a veces necesitan terapias largas porque son hechos traumáticos que quedaron ahí digamos ocultos porque muchas veces lo que hacen es que las personas que les pasa en la infancia a veces no lo cuentan muchas veces por temor a que no van a ser creídos o creídas ¿vale? y porque además a veces quieren a esa persona que se lo ha hecho porque la mayor parte de las veces los abusos se dan en entornos familiares o cercanos a los menores no son por extraño entonces son personas que por un lado quieren a la persona que se lo hace y por otro lado se siente mal por lo que está pasando y entonces no quiere hacer daño a la familia con lo cual el daño es mucho mayor por eso justamente que cuando lo hace un extraño que como se sabe siempre avisamos a los hijos frente a los extraños pero realmente es más frecuente por familiares y cercanos que es con quien realmente tiene el poder de estar con los menores ¿vale? Doctor, una recomendación para aquellos que pudieran estar en el entorno de una persona que haya sido violada ¿cómo debemos comportarnos? ¿es una cuestión fundamentalmente de darle amor y de darle apoyo? A ver, la persona que haya sufrido un acto así lo que necesita es simplemente ser entendida ser comprendida nunca culpabilizarla incluso aunque la haya ocultado porque siempre la culpa no es de esa persona es de la otra evidentemente el acto la ha hecho la otra entonces la persona en nuestro entorno si tenemos una persona así lo que tenemos simplemente es que darle nuestro apoyo y estar dispuestos a ayudarla como la persona lo necesite y escucharla muchas veces solo con el hecho de escucharla y apoyarla ya minora bastante su sufrimiento psicológico Sobre este asunto nos ha hablado hemos contactado con Felipe Hurtado eres psicólogo clínico sexólogo del Servicio Valenciano de Salud Doctor Hurtado gracias por atenderme un abrazo buenas noches Vale, buenas noches a principios de noviembre de 1964 Albert de Salvo fue detenido por abusar sexualmente de varias mujeres de Massachusetts y de Connecticut nadie sospechaba que aquel hombre era el estrangulador de Boston pero todo cambió de manera radical cuando Albert le dijo a su compañero de Zelda ¿qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco? si en realidad hubiera robado 13 ¿qué pasó a partir de ese momento? pues ocurrió que Albert no sabemos si por imprudencia o por afán de protagonismo empezó a dar demasiados detalles hasta el punto de que su compañero de Zelda creyó estar ante el asesino al que todos buscaban y obviamente se sintió seducido por aquellos 10.000 dólares de recompensa que se prometía al que viera una pista sobre él así que lo habló con su abogado con Lee Bailey y el propio letrado se reunió con de Salvo en aquella entrevista grabada Albert de Salvo confesó sus crímenes tanto los 11 ya conocidos como otros dos de los que la policía no tenía constancia de que estuvieran relacionados con él ¿tenía las manos atadas y entonces la estrangulaste? después de eyacular has dicho que la penetraste seguro que la estrangulaste cuando tenía eso sobre la cabeza ¿verdad? tenía las manos cruzadas y me subía encima de ella después del acto sexual eso es lo que me despista ¿practicaste el sexo con ella? sí ya siempre además esta confesión dio más detalles sí, contó cosas como que a veces al ir a atacar a una víctima sentía un enorme remordimiento y se marchaba rápidamente de esa vivienda o que en otros casos después de matar se lavaba las manos y se iba a casa como si nada para cenar o para jugar con su hija por otra parte lo de la diferencia de edad de las víctimas al parecer fue pura coincidencia y sobre aquel hecho tan curioso de revolver los enseres de revolver el contenido de los cajones y su cometido no era el de robar dijo que no tenía ni idea de por qué lo hacía eran cosas que se le pasaban por la cabeza y las hacía el 9 de enero de 1967 se inició el juicio contra Albert de Salvo el estrangulador de Boston fue sentenciado a cadena perpetua y obligado a recibir atención psiquiátrica pocos días después en un alarde de habilidad se fugó de la cárcel pero se entregó de forma voluntaria 38 horas después Albert le importaría sentarse que se calme todo el mundo si que se siente todo el mundo le dije al dueño de la tienda quien era y que quería hablar con mi abogado F. Lee Bailey y que no le haría daño a nadie mi único objetivo al marcharme de la institución Albert lo cumplió si no molesté a nadie para evitar que volviera a ocurrir de Salvo fue internado en la prisión de máxima seguridad de Walpole en Massachusetts en la mañana del 25 de noviembre de 1973 apareció muerto en su celda con 6 puñaladas en el corazón nunca se supo quien asesinó al asesino hablo rápido y a veces no me entienden notaba una llamada en mi interior lo que impulsa a un hombre a veces sentía que algo me estallaba en la cabeza soy el estrangulador de Boston José Manuel Frías gracias y hasta la semana que viene gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado